Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Muy bonitas, corazón Y sé que no hay en el mundo Y sé que no hay en el mundo Y sé que no hay en el mundo Amor que contigo Que contigo me pagó Por eso es que no hay en el mundo Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que no hay en el mundo Tú que me diste un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga Deja que salga Deja que salga La luna